Muy bien, vamos a cambiar completamente de información y del ámbito de la provincia de Corrientes. Nos trasladamos ahora hacia el corazón del país. Estamos hablando de la provincia de Córdoba que está viviendo una crisis hídrica realmente muy pero muy importante. Y para conocer un poco más de detalles, para hablar un poco más acerca de este tema que bien estábamos ampliando y estábamos anticipando, mejor dicho, en los títulos de esta entrega informativa, de este noticiero de día miércoles, Río Sin Agua en la provincia de Córdoba, el ingeniero Edgar Castillo, Secretario de Recursos Hídricos de la provincia del centro del país. Ingeniero Edgar Castillo, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticiero 9 Central. Los saludamos Marco y Elsa aquí desde la provincia del Chaco. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Un saludo para ustedes y todos los amigos del Chaco. Bueno, muchas gracias por la diferencia, por sus minutos y su tiempo. Bueno, ingeniero, ¿cuál es la situación? Estamos viendo algunas imágenes que son realmente tremendas que nos llegan de allí, de la provincia de Córdoba. Pero si nos puede detallar cómo se llega a esta situación tan crítica de la provincia. Sí, a ver, es importante manifestar por ahí las imágenes que llegan o que han circulado por los medios tienen que ver con nosotros lo que llamamos la cola del embalse o la desembocadura del río en el dique San Roque y que por ahí hay que dejar claro que la ciudad de Carlos Paz no toma agua del dique San Roque, sino que la ciudad de Córdoba toma, tiene su, digamos, su principal fuente de abastecimiento es el lago, ¿sí? En este, digamos, en el caso del lago, los niveles que posee el lago o los lagos en general en la provincia, pese a una crisis, digamos, a una sistemática, a una sucesión de eventos, digamos, de niña que hemos tenido, bueno, en toda la región, tres años consecutivos que se ha visto impactado, digamos, pese a eso, los diques en general tienen un nivel, digamos, aceptable o niveles medios, digamos, para esta época del año, digamos, te recuerdo que en Córdoba por ahí el manejo de los embalses es un poco distinto a otras provincias, estamos en una región semiárida donde se embalza el agua en los periodos de lluvia, digamos, los periodos de precipitación que van de noviembre, octubre, noviembre a marzo de cada año y después esa agua almacenada es utilizada para distintos usos, digamos, aguas abajo, ¿no es cierto? En lo que estamos viendo ahora, que ya llevamos prácticamente casi 180 días sin precipitaciones, con precipitaciones muy bajitas, del orden de 15 milímetros, y lo que ha impactado fuertemente, además de los tres años estos de sequía que te mencionaba, si bien manifiestan, digamos, todos los análisis o los estudios meteorológicos, estaríamos atravesando un evento niño, que por ahí en la zona de ustedes ya se han visto algunas precipitaciones, más hacia el litoral, ¿no es cierto?, hacia la provincia de Misiones, si bien estaríamos atravesando un periodo niño, bueno, en esta zona, en esta región hay un retraso de esas precipitaciones, lo cual, bueno, ha agravado un poco la problemática de la bajante de los ríos, digamos, lo que se puede apreciar son los ríos con muy poco caudal o muy poco volumen de agua. Perdón, ingeniero, ¿15 milímetros en promedio en los últimos 180 días en la provincia? Sí, no en promedio, digamos, sino en total, o sea, un total de 15 milímetros en los últimos 180 días, aproximadamente, según la zona. Sí, sí, es prácticamente nada, sumado a tres años consecutivos de déficit, ¿no?, o sea, de precipitaciones por debajo de la media en nuestra región, ¿no es cierto? Claro. Así que la verdad que, bueno, es un escenario complicado, pero pese a eso, como te quería recalcar, bueno, los niveles tienen un nivel aceptable, digamos, dentro de los niveles normales para esta época del año, digamos, normalmente, fines de octubre, principio de noviembre, digamos, todos los diques empiezan a tener un ascenso, digamos, en sus niveles, y bueno, es lo que yo te comentaba, que, bueno, se está viendo retrasado por la falta de llegada también del periodo de precipitaciones. Estaríamos trabajando en un periodo niño, digamos, eso por ahí es lo más preocupante. Exacto. Ingeniero, ¿cuál es la parte de la provincia de Córdoba que está más afectada o es en general en toda la provincia que están sufriendo este fenómeno? Mirá, el impacto de los tres años fue, te diría, prácticamente en toda la provincia, ¿no? O sea, la parte agrícola. Nosotros tenemos una parte serrana, digamos, que, digamos, como te decía, el nivel de los diques está aceptable, pero en la zona agrícola también ha impactado muchísimo con bajas precipitaciones, salvo en los últimos meses, en octubre y noviembre, hubo algunas precipitaciones importantes hacia el sur de la provincia, pero muy focalizado, digamos, hacia la zona sur. En algunas estaciones ya tenemos registro, un acumulado de 150 milímetros, lo cual es bastante beneficioso, hacia la zona este de la provincia también algunas precipitaciones mayores, pero hacia el oeste, hacia el cordón montañoso, las precipitaciones se han demorado bastante, más allá que se han ejecutado muchas obras de acueductos en los últimos años, solucionando la problemática en algunos sectores de la provincia. Bueno, en este sector, digamos, las cuencas serranas están siendo impactadas, pero tenemos pronósticos de que en las próximas semanas habría precipitaciones ya más acordes a esta época del año. Ojalá, ¿no? Ojalá. Porque ¿cuáles son las consecuencias de que los lagos, que los ríos tengan tan bajo caudal o en algunas ocasiones extremas queden completamente secos? ¿Los efectos, digo, consecuencias en la producción, en las personas, en los seres humanos también, en cuanto al suministro de agua potable y demás? Sí, a ver, por eso también manifestaba el tema de los niveles de los lagos, que en general no es malo y estaría garantizado lo que es la provisión también de agua potable para Córdoba y el Gran Córdoba, digamos, que se surte de esos lagos, ¿no es cierto? O sea, lo que es agua potable. En la producción también va a terminar impactando seguramente, pero, o en los sistemas de riego, digamos, pero en general lo que depende de los lagos está bien. Hoy la bajante está marcada en algunos ríos que también con algunas precipitaciones rápidamente también se recuperan. Por eso tenemos algunos prolósticos alentadores para las próximas semanas, así que entendemos que va a tender a ir recuperándose. Ingeniero, y allí en la provincia de Córdoba, ¿tienen ríos ustedes que están regulados por diques y otros ríos que están regulados directamente por lluvias, si mal no entiendo, ¿es así? La cuenca alta de los diques, digamos, o sea, bueno, obviamente depende de las precipitaciones y a partir de la regulación que generan las presas, ¿no es cierto?, es lo que uno puede manejar, digamos, pero lo que te manifestaba, por ejemplo, en el caso del río Suquía, que es el río primero, digamos, que atraviesa la ciudad de Córdoba capital, digamos, tenés un caudal medio del orden de 10 metros cúbicos segundos y hoy en el embalse San Roque, digamos, que es su obra de cabecera, tenés un aporte del orden de medio metro cúbico por segundo, digamos, o sea que, digamos, es algo que preocupa, digamos, en general afectado a las localidades que toman agua en la cuenca alta de estos ríos serranos que te comentaba, que están con una bajante, pero que también rápidamente se recupera. Claro. ¿Esta situación tan extrema se vivió en otra oportunidad en otros años en la provincia de Córdoba? Mira, no tenemos registro tan marcado, digamos, prácticamente hemos, haciendo un análisis, hablamos del orden de 30 años, digamos, que no se daba algo parecido, digamos, si hablamos en términos de recurrencia o de probabilidades, ¿no es cierto? Y bueno, nada, la verdad que un fenómeno que ha impactado, bueno, a toda la región, a todas las provincias, provincias vecinas también, hoy hablamos con amigos de Santiago del Estero también que tienen algunos problemas similares, y bueno, nada, como te decía, hemos trabajado en muchas obras, digamos, de abastecimiento, acueductos concretamente, estamos trabajando en el acueducto interprovincial, una obra que iniciamos hace poco, que trae agua del río Paraná hasta una ciudad que se llama San Francisco, aquí en Córdoba, en el este provincial, para que, bueno, a futuro... El límite con Santa Fe. Así es, así es, en el límite con Santa Fe, y desde esa localidad, ya a futuro, digamos, poder traerlo hasta la ciudad capital también. Mirá vos, qué buena obra esa. Qué tema, ¿no? Acá en la región, bueno, lo que realmente sobra en los ríos de acá, eso es agua en estos momentos, lamentablemente estamos teniendo una crecida realmente importantísima. Sí, sí, lo estoy siguiendo con colegas de otras provincias también, y bueno, vemos cómo está impactando, digamos, en la zona de ustedes, bueno, sería lindo que nos manden un poquito para acá. Exactamente, exactamente. Y se esperan para el verano temperaturas elevadas, ¿no? Creo que todo el hemisferio sur, teniendo en cuenta lo que pasó en el norte en el verano, las temperaturas van a ser bastante fuertes, tendremos un verano durísimo, me parece, ¿no? Sí, sí, se habla de precipitaciones por encima de la media y también de temperaturas y de precipitaciones, digamos, por encima de los valores normales, así que, bueno, esperemos nosotros, digamos, por eso te decía, los pronósticos a largo plazo son alentadores también para esta situación de sequía, digamos, hablan de algunas precipitaciones por encima de la media en las cuencas y, bueno, también las temperaturas, así que, bueno, seguramente va a haber que afrontarlo a este periodo, ¿no? Exacto, y hay recomendaciones a la población en el cuidado del agua, ¿no? En el cuidado de la utilización del agua, que lo tendríamos que aprender todos de hacerlo. Sí, totalmente. Más allá de la crisis, ¿no? Tendría que ser un patrón general eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Acá, bueno, todos los encargados de la distribución local de agua potable, también ha coincidido esta merma, digamos, en los caudales, también ha coincidido por ahí con un aumento de los consumos, porque empiezan los días con más calor, ¿no es cierto?, aquí en nuestra región y empiezan algunos consumos indebidos, digamos, y bueno... Las piletas de las casas, de las piscinas. Sí, el llenado de piletas, digamos, no lo quería decir así tan directamente, pero bueno, tiene que ver un poco con eso. Hay mucho canto en Córdoba. Sí, hay mucha, digamos, tiene que ver también con el confort, digamos, para pasar estos días por ahí con mucha temperatura, bueno, hay mucha pileta y, bueno, eso también genera exceso de demanda, que bueno, que también, digamos, tenés poca fuente y exceso de demanda, bueno, en algún punto, digamos, hay alguna faltante, pero como te decía, tenemos buenas, los pronósticos, digamos, que tendería a mejorar esta situación así y estando los niveles de los lagos en los niveles que están, también estimamos que se van a recuperar rápidamente. Ojalá, ojalá, ojalá que la naturaleza sea benevolente, sea más liviano todo lo que nos toca, ¿no? Muy bien, ingeniero, le agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, que tengan buenas noches, un saludo para todos los amigos de Chaco. Gracias, igualmente para los cordobeses, un abrazo.